Bien Carlos, pues ahora le toca, pues yo creo que a tu hija que me ofrezca, que me diga, ah señorita, su nombre por favor. Mi nombre es Marité Velázquez Moyola y en este restaurante les ofrecemos desde desayunos hasta ricos mariscos que es nuestra especialidad, nuestro fuerte, así que los invitamos a venir a nuestro restaurante. Oiga, ¿los mariscos es a partir de las 3 de la tarde? Puede ser a cualquier hora, pero pues la gente comúnmente lo come en la tarde, pero lo tenemos disponible a cualquier hora. Ok, señorita, algún otro mensaje que quiera decirle al público, a sus amigos, a los paisanos que la van a ver allá en Estados Unidos, que invítenlos para cuando vengan a las fiestas de San Juan, Santiago ahora en julio, y ¿por qué no la fiesta patronal de Putla y posteriormente el carnaval? Bueno pues, este restaurante está en buena ubicación, estamos disponibles para cualquier tipo de eventos, así que pues una invitación a todas las personas que quieran venir a comer, a desayunar, estamos disponibles para cualquier evento social. Ok, estas fueron las palabras de nuestra gran amiga Teté, muchas gracias Teté. Bueno pues, ya escucharon, pues nos ofrecen venir a saborear lo rico, lo sabroso, lo mero mero, que traen esta gente desde, como Carlos, que le gustó la cocina. Oiga joven, dígame usted, ¿cómo ve cuando viene el público y usted su atención cómo la da? Pues yo hago el servicio de mesero, mi papá es Carlos Velázquez, el dueño de este restaurante, y nos ha enseñado a meseriar, muy bien, y pues los esperamos con los brazos abiertos a esta cabaña, restaurante familiar Camino Real. Ok, algo también que le quieras ofrecer a tus amigos de aquí de Putla, y a los que se están viendo y que te conocen en otro lado. Pues tenemos ricos desayunos, desde las 8 de la mañana, y también ricos mariscos con un buen servicio. Ok, ¿tu nombre por favor? Jordi Julián Velázquez Nayola. Jordi, ¿y por qué Jordi? Artísticamente. Yo creo. Órale, muy bien, excelente, qué bueno. Bueno pues vamos a cerrar, y quiero ofrecer un saludo respetuoso a mi amigo Carlos, y que él, pues también dé los saludos a sus amigos de Malpica, Putla, de Oaxaca, de México, y por qué no, de la Unión Americana. Exactamente, de todos lugares, estamos con los brazos abiertos para recibirlos, cualquier día que gusten venir, aquí estamos para servirles. Tenemos un espacio exclusivo para los carros, para estacionamientos, todo está seguro, por los eventos y todo eso va a ser un lugar excelente. Para todos los que gusten, visitar nuestro restaurante familiar Cabaña Camino Real. Amigo, oferta, oferta, porque ya vienen las clausuras, di, ¿cómo quieres que la gente venga a apartar su fecha para eso? Sí, pues llamándonos, haciendo sus reservaciones al número 953-140-733-35. Cualquier momento los atendemos para hacer sus reservaciones, de donde quiera que estén, vengan de Estados Unidos, de donde sea, estamos para atenderlos amablemente, con la higiene que se merece. Cualquier evento, chico o grande, ¿verdad? Chico, grande, bautizos, bodas, festejos, de lo que sea. ¿Pueden traer grupos? Grupos, los que gusten, tenemos el espacio para todo tipo de eventos. Ok, Carlos, un saludo y éxito en este proyecto, y bueno, ahora sí dijera el dicho, me voy a tomar una selfie con ustedes, porque si no... Bien, amigos, Biggie Palper de Lugos está en Malpica, en Malpica, lugar donde usted ya fue invitado para que venga a saborear. No solamente en estas fiestas, en estas fiestas, no. Véngase el momento que quiera, pero traiga a la familia, traiga a la novia, traiga a sus amigos, pero vengan a disfrutar sanamente, porque aquí es un restaurante familiar donde nos invitan, pues. ¿Usted va de paso a la costa? Párese. ¿Usted va de paso a la Mixteca? Párese. ¿Usted va a Noja Putla y no trae mucha plata? Pues venga, pregunte, porque los platillos hay económicos. Así que, amigos, Biggie Palper de Lugos, atrás de las cámaras. Y hoy, les digo a Carlos, éxito, amigo. Familia. Tete. Jordi. Echen ganas y que Dios los bendiga. ¡Hasta la próxima! Ahí está. Gracias. Adiós.